Las trellizas de oro ya fueron dadas de alta, nacieron en Bermejo pero no hubo capacidad de internación para estas tres bebés y fueron trasladadas hasta Tarija y desde entonces estuvieron internadas hace más de un mes en el hospital San Juan de Dios, hoy ya están fuera de riesgo y la mamá Gretel Cruz nos cuenta que se quedarán a vivir en Tarija Mami gracias a Dios salieron de los hospitales también, están arriba de los dos kilos, ya me lo dieron de alta, mis hijas a una me la dieron el 5, a la otra me la dieron el 7 y a la otra me la dieron el 9 de abril, la ultimita me la dieron y ya están bien aquí, están bien mami sanitas, están bien ya recuperaron, salieron de neumatología ahora lo único que sería que tengan que sacar una ficha para volver a ir a hacer el control respectivo que se hace a los niños cada mes para mis niñas ve, y cuánto tiempo estiman quedarse en la ciudad de Tarija yo estoy pensando más quedarse, estamos pensando en quedarse porque por el tema de la economía en Bermejo está muy fea ahora el peso igual de vuelta dice que ha bajado y para vender allá en Bermejo supuestamente se vende, se gana el comercio de la Argentina si usted no tiene negocio eso entonces en Bermejo se pone re silencio ve, y por eso estamos pensando en quedarse aquí porque aquí estoy viendo que está bien la economía y está más mejor que Bermejo ve, además las verduras, las cosas están más baratas aquí allá en Bermejo está un poquito más elevada como puede ser, todos llevan de aquí o hacen pasar de la Argentina igual está riesgoso ve, a veces sube el río eso y estoy pensando más bien quedarme aquí en Tarija ¿y el papá está buscando trabajo? sí, mi esposo salió a buscar trabajo, le está buscando trabajo y... ah sí, mi hijito se llama Alejandro, él tiene siete años y medio, en junio ya va a cumplir ocho ¿cómo se siente su hijito el mayor al ver a sus hermanitas menores? ah, se siente bien contento, bien alegre, pero a veces también se quiere ponerme rebelde porque pone más atención a ella, ve, y ella... así, como todos niños, ve, uno le dice... me pedí una niña sí, yo quería una niña, ve, y me salió le tocó tres de golpe y me tocaron tres, bueno, ni modo, ¿qué vamos a hacer? Dios por algo manda ¿qué dice, no? y me dice, ¿qué vamos a hacer? ahora lo único es trabajar y criarlas a ella, nada más hasta que estén grandes y gracias a Dios algún día agradezcan y salen profesionales ¿qué más pueden pedir un padre para sus hijos? nada más ahora, a don Víctor, ¿a qué número de celular le pueden llamar para que le pueda, quizás la gente ayudar con una fuente de trabajo? eh, el número de él es setenta y tres, cuarenta y nueve, cincuenta y ocho, treinta y seis ese es su número de él